Saludos amigos, bienvenido a otro episodio mas de su super canal fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde le estaremos hablando de que el super Javi traiciona a los casillas Y se une al cabo en el capítulo 8 del señor de los cielos 8 Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones Nos dejes tus likes y tus comentarios para que tu seas el primero en ver nuestro super contenido No te lo pierdas Ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy Hoy te estaremos hablando de que el super Javi traiciona a los casillas En el capítulo 8 de la octava temporada Y todo esto viene a raíz luego de que el Chema Venegas haya llegado Y le haya querido quitar nuevamente a Rutila al super Javi Ahora el super Javi al estar bien furioso con lo que ha pasado con Rutila Ha decidido abandonar a la familia de los casillas Aurelio intenta conversar con el super Javi Pero este esta negado a quedarse con la familia Ya que se siente traicionado también por su suegro Aurelio Casillas Luego de que este le haya entregado su vida entera a los casillas Ahora el super Javi quien fue víctima de un atentado por el cabo Ahora quiere buscar alianza con este para poder acabar con el Chema Venegas Y cobrársela a todas También a su suegro Aurelio Aurelio trata de convencerlo para que este se quede Pero el super Javi esta negado porque quiere irse lo mas pronto posible Y lo mas lejos de la familia de los casillas Ya que este se siente muy mal herido Y siente que ha sido traicionado por la familia de los casillas Pero Aurelio en una de sus rabietas Le dice que si quiere abandonar el barco Que se vaya Porque el acabara con el cabo Con el o sin el Y es que ahora La familia de los casillas Tendran otro hueso duro de roer Y alguien que sabe mucho De los secretos de los casillas Esta vez el super Javi estará dándole mucha información al cabo Por celos con el Chema Venegas El Chema Venegas ahora ha desafiado de muerte al super Javi Y le ha dicho de que esta será su ultima oportunidad Para que pueda regresar a los casillas De lo contrario será su final El super Javi le dice que ya tiene un equipo de hombres preparado Con el cual se unirá al cabo Para poder vengar Todo lo que el Chema le ha hecho a él Y a la vez también Cobrársela por una vez y por todas Aurelio Casillas Quien trajo de vuelta al Chema Venegas Super Javi Quien siempre ha tenido una relación Con Rutila Casillas Ahora se siente Super abandonado Rutila Casillas Intenta hablar con el super Javi Para que este se quede Pero ya no hay vuelta atrás El super Javi ha tomado una decisión Y esta decisión es Apoyar al cabo sea como sea Pero Aurelio Casillas Conjuntamente con sus hombres Está detrás del cabo y del super Javi Ahora el super Javi es uno de los objetivos de la familia de los Casillas Para poder acabar con el clan del cabo Luego de que estos hayan venido a traer una nueva trama Para acabar con la dinastía de los Casillas Pero Aurelio Luego de venir Con todas las fuerzas suficientes Ahora tendrá el super Javi Entre la espada y la pared Para poder venir Y acabar con todos Ahora Rutila Casillas Al ver esa acción del super Javi Se siente más herida que nunca Y le pelea a su padre Por haber traído de vuelta al Chema Venegas Porque el rompió La relación que existía Entre el super Javi Y Rutila Casillas Ahora el super Javi Es un enemigo Muy tentativo Ya que este sabe Todos los movimientos De la familia de los Casillas Pero Aurelio No se dará por vencida Y sabe también Cuáles son los puntos débiles Del super Javi Aurelio Quien ahora tiene a Chacorta De vuelta Le ha encargado a Chacorta De que tiene que eliminar De una vez y por todas Al super Javi Ya que para esta parte No hay sentimientos Y se necesita Tener mucho valor Pues ahora La familia de los Casillas Tendrán Una batalla muy dura Ya que también el Skinny Le salió torcido a los Casillas Y se le están quedando Y se le están quedando solos Ahora los Casillas Y dependen De lo que es Los tres hermanos Más El Chema Venegas Ismael Ismael Estará dándole apoyo A su familia Para poder retornar A el triunfo De los Casillas En busca de la venganza En contra del cabo Hasta aquí Nuestro video Del día de hoy No olvides suscribirte Activar la campana De notificaciones Dejarnos tus likes Y tus comentarios Para que tú seas El primero en ver Nuestro super contenido Hasta la próxima Amigos El primero en ver